Música Unimos, flor y shoes Quien no tiene su pecado Anda, el pibino anda Trota, trota, trota El caballo true Si fue el tiempo, pero nos quedamos culpables Fuma y se emborracha Eres el centro del cosmos Mi universo paz Puño, puño Una sentadilla Y de Florencio Varela Este no hay de resuena El interdicto del Twitter Vete pa'l carajo A un faro Te pa' volver el tiempo atrás Y volvete a verte Con intereses Queriendo que solo me beses Solo me beses Más escrito Y vos, y vos, y vos Sabes que es lo que me gusta Y vos, y vos Si te arrebato Peleo, si pelea, no peleo Con los gatos Si piden que ralo Conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No No vemos Siento que se para el tiempo Que nos comamos rápido Voy a romper el party con to' mi nana Llegamos justo pa' la hora de la Si de mí De ti Rouge Que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado aunque sé que está prohibido Me jodó Júlia Turizo Me chasmael Dímelo Vas a ser mi yard Oh, oh, oh Jamás te importó No, no No, no No, no No, no No, no